El uso de la palabra a la senadora Claudia Edith Anayamota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, con un posicionamiento a favor. Gracias, presidenta. Con su permiso, compañeras senadoras, compañeros senadores. ¿Es este el instrumento legislativo más apropiado para esta circunstancia? ¿Es un punto de acuerdo la mejor de las soluciones en cuestión de justicia que este Senado de la República puede ofrecerles a las 39 personas que murieron esta semana en la estación migratoria? ¿Es esto lo más que el Senado de la República le puede ofrecer a la comunidad migrante? Sin duda no lo es. Y hasta eso nos andamos regateando los resolutivos de un punto de acuerdo. Como si con eso estuviéramos dándole justicia a las personas que murieron, a sus familias y a miles más que pasan vejaciones cotidianamente en este país. En Zacatecas tenemos una alta vocación migratoria. Tal vez por eso entendemos el sufrimiento que significa salir de tu casa, explorar una aventura y encontrarte con consecuencias desgarradoras. No se necesita que sean nuestros migrantes los que mueran para que sintamos empatía. Los migrantes son esas personas que van en la búsqueda de un sueño por una vida mejor. Por eso, para alzar la voz, no necesitan ser muertos los mexicanos. Con que se pierda vida de cualquier ser humano debe de ser suficiente indignación para que hagamos algo. Bueno, duele ver que dicen que tratamos con mezquindad política los que son los dueños de la mezquindad política. Si yo recuerdo perfectamente bien cuando la tragedia de la guardería ABC la usaron como carroña política, pero a esa tragedia hicimos legislación profunda. Hoy tenemos una ley de guarderías que es una ley que verdaderamente atiende a la problemática de protección civil en la que se encontraban las guarderías. No son lo mismo las guarderías antes de 2009 que las guarderías después de 2009 y después de esa ley que aprobamos en 2010. Después de la tragedia de los 43 hicimos legislación profunda al respecto. Es más, parte de los argumentos de la Ley del Registro Nacional de Detenciones tiene que ver precisamente con esta obligatoriedad de que los policías municipales en todos los casos registren por qué y a quién detuvieron. ¿Cuál es la legislación profunda que se ofreció, por ejemplo, en la tragedia de Tlahuelilpan? Más de 130 personas murieron con las autoridades observándolos. Y acá una cadena de errores y omisiones, personas retenidas de manera ilegal por el gobierno, mexicano, en donde además subrogaron la seguridad. Los agentes que los estaban salvaguardando o reteniendo ni siquiera son agentes del Estado mexicano, son agentes subrogados, elementos de una empresa privada que probablemente ni siquiera estaban capacitados en protocolos. Hasta el cansancio nos han dicho los gobernadores y presidentes municipales de las zonas fronterizas norte y sur que no tienen presupuestos suficientes para atender en alimentación, derechos básicos de todos esos miles de personas, hombres, mujeres, niñas, niños. Estamos dejándolos solos y hoy lo más que podemos ofrecer como solución es un punto de acuerdo, acotado y limitado. ¿Qué le quita a un funcionario federal el venir y argumentar por qué de sus deficiencias, por qué de sus carencias, cuáles son sus limitaciones, cómo podemos legislar mejor para que hagan un mejor trabajo? No les quita nada, amigos de Morena, se están equivocando, se están equivocando porque salvaguardar a un funcionario público no es querer evitar que comparezca, porque nada le va a pasar a un funcionario por venir a exponer cuáles son los huecos y vacíos del Estado mexicano para atender esta severa crisis. Los convocamos a tener un debate de altura y sobre todo a buscar soluciones de altura. Hay que ser profundos, hay que ser inteligentes, hay que ser congruentes, pero sobre todo hay que ser seres humanos. Justicia para nuestros hermanos migrantes, el lo menos que puede y debe ofrecer este Senado mexicano. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora.